¡Solo una noche pluscuamperfecta puede dejar a un entrenador con esa cara en plan ¡Muni, qué grande! O simplemente exclamando ¡Eeeh! ¡Triumfante! Y con el puño bien arriba como si acabaran de proclamarle presidente de los Estados Unidos. Todas estas imágenes resumen un derbi para la historia y a su vez, también podrían asociarse a algunos momentos fundamentales del partido. A Muni, antes de comérselo con la mirada, le tiene que coger y abrazarle bien fuerte para decirle ¡Eeeh, corte, claro, pequeñín, venga! El pobre Muniain acaba de fallar un penalti y recibe todo el cariño posible de su míster. La redención en forma de asistencia y de gol. Una historia de superación muy pero que muy emocionante. ¡Vamos, Muni! ¡Qué grande! Siguiente imagen. El básico pero alegre. ¡Eeeh! Si hacemos el esfuerzo podemos convertirlo en un... ¡Eeeh! Suena parecido, ¿no? ¡Eeeh! El pulgar arriba directamente nos lleva a un momento de igualdad en el que el míster tiene que decir ¡Willy! Y ese gesto tan... ¡Me gusta lo que veo! Para que Willy sea otro de los pupilos que encuentra la luz gracias a su fe. ¡Willy! A aquel pulgar arriba en medio de la incertidumbre. Lo del puño y la triunfalidad. Es simplemente una suma de todas las cosas. Redenciones, goles y emoción. La catedral patas arriba. ¡Qué noche la de San Mamés, ¿no? ¡Va a partir! La catedral patas arriba. ¡Va a partir de la catedral! ¡Va a partir de la catedral patas arriba!